Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos minutos Y yo que no veía la hora De detenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mil Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Yo te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Yo te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Que te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo 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 Gracias.